¿Quiénes son ustedes? Pensé que se trataba de un monstruo más impresionante para armar una gran batalla, pero no es así. Se trata de un simple cerdo. ¡No soy un cerdo! ¡Soy un temible jabalí! No es necesaria mi presencia, Inuyasha. Encárgate de él, por favor. No, mejor ustedes hagan lo que crean conveniente. ¡Sango, es todo tuyo! ¡Uy, rec...